Domingo de mañana, como si fuera una flecha, de voz en voz iban diciendo murió Ramona. Murieron otras personas, pero Ramona es especial. Es especial en este tiempo de tanta lucha, de tanta dignidad de los que menos tienen, frente a tanta mentira, como por ejemplo la que se dice en la ciudad de Buenos Aires. A la que ella enfrentó con el enorme coraje que evidentemente caracterizó su vida, su generosa, altruista vida, de mujer humilde pero que lo daba todo, de mujer que estaba a cargo de comedores que le permitían a mucha gente, que tenía todavía menos de lo poco que ella tenía, comer cada uno de los días de su vida. Ramona es un símbolo, lo será por siempre. No nos olvidaremos nunca de Ramona, ese es el único abrigo que encontramos frente al invierno que atravesó esa mañana de otoño de ayer, que era tan brillante, tan envuelta en el sol y sin embargo tan triste, tan opaca en nuestro espíritu. Ramona se enfrentó con el gobierno de la ciudad de Buenos Aires en determinado momento cuando mentían que tenían agua, todo ha sido una mentira, que iban a hacerlo todo y terminaban en el 2018, pero no fue así. Que no pudieron terminar las obras porque la pandemia les salió al cruce, humoristas, poco menos. O que había agua cuando Ramona, como les va a señalar ahora, allí está con la mano en la canilla. Escuchemos íntegramente lo que Ramona decía aquel día para denunciar que lo que el gobierno de la ciudad de Buenos Aires estaba diciendo no era verdad. Soy Ramona, de Amanzana 35, casa 79. Y acá estoy tratando de encontrar una respuesta a todo lo que dice el señor Diego Santilli que tenemos agua, que tenemos la vida solucionada gracias a su gobierno. Yo acá me pregunto, hoy es 3 de mayo, 8 días llevamos sin agua, 8 días sin agua y nos piden que nos higienicemos, que nos lavemos las manos, que tengamos el mayor cuidado, que nos pongamos tapabocas, que nos salgamos a la calle. Ahora yo me pregunto, ¿cómo pretenden ellos que nosotros no salgamos a la calle? Si yo tengo que ir todos los días a comprar agua o tengo que esperar que los compañeros me traigan agua porque nos pasamos todo el día sin agua, todo el día sin agua. Ya no sé de qué forma pedirles a la secretaría, pedirle a este gobierno solución para esta situación. Porque no se puede vivir más en estas condiciones. Hay un virus, hay una pandemia que nos está consumiendo todos los días nuevos casos, nuevos vecinos y nosotros seguimos sin agua y este señor se llena la boca en todos los canales diciendo que tenemos agua. Yo le pregunto a este señor si él vino a la villa, si él estuvo acá viendo nuestra casa, nuestra situación para ver si realmente es como él dice o si no lo invito a mi casa. Allí está Ramona denunciando lo que de alguna manera se sabe, pero también ese tema del blindaje que es particularmente doloroso. Pero no solo Ramona ha tenido cosas para aclarar de lo que pasa en la ciudad de Buenos Aires, sino también Malena Galmarini que ha tenido que salirle al cruce de tantas informaciones que atraviesan como siempre todo lo que sea falso en cuanto a la información que tenemos que consumir. Entonces, como el gobierno empezó diciendo, el de la ciudad, que el problema era con Aiza, Aiza primero aclaró que no, lo hizo delicadamente aquí en el programa de Gustavo Silvestre. Pero después se insistió con el tema. Entonces, Malena Galmarini hoy dijo lo siguiente. Este verano empezamos a conversar con el gobierno de la ciudad y les dijimos que tenían que terminar esta obra. Era indispensable que terminaran esta obra, que es una obra de no más de 50 millones de pesos, que la única manera de que la gente tenga agua como corresponde es por red. Sobre todo cuando la red está construida y lo único que falta es empalmar un troncal con la red interna. 50 millones de pesos. Nada. Para el gobierno de la ciudad, nada. Para un barrio donde le pusieron mil millones de dólares a través del Banco Mundial, nada. Es una verdad, pero Malena Galmarini, ¿tenía todavía algo más para decir? Lo que está mal es que el gobierno de la ciudad no se haga cargo de lo que dice que se va a hacer cargo y que después intente sacarse la responsabilidad de encima. La prioridad nunca fue hacer los empalmes de la Villa 31. No tenían la contratación para hacer los empalmes. A mí me gustaría que en vez de salir a tirar la pelota para otro lado, se hagan cargo de que no hicieron la obra. Hace 10 años aproximadamente. Cuando Macri llegó al gobierno de la ciudad de Buenos Aires diciendo, entre otras cosas, que iba a reurbanizar y relocalizar el barrio 31, se hizo cargo también de la red interna hasta que esto fuera así. Lejos de estar, hemos visto, ni de relocalizar, ni de reurbanizar, ni nada. El barrio 31, pero además nos hicieron cargo del agua. ¿Qué hizo la mafia mediática frente a este panorama? Una situación verdaderamente escandalosa, el dolor de la muerte. Escondió en un epígrafe, en una bajada al nombre de Ramona, y puso como tapa una mirada hacia la provincia de Buenos Aires. No había ocurrido, por lo menos no era tan importante, lo que sucedió en la ciudad de Buenos Aires. Todo esto que se está denunciando. Esto que tiene que ver con antecedentes tremendos, porque los que pueda haber en la ciudad de Buenos Aires tienen que ver también con los gobiernos de derecha que hubo en distintas provincias, y particularmente en la ciudad de Buenos Aires. Miren cuál es la tapa de Clarín. Hasta ahora, provincia solo hizo testeos en cuatro de las casi mil villas del Gran Buenos Aires. Esto que es mentira era la manera de hacer mirar a usted hacia otro lugar. Acá moría Ramona, acá en la Villa 31, a un kilómetro del diario Clarín. Pero ellos se encontraban que la tapa era esta, en la provincia de Buenos Aires. Por eso el ministro Goyán respondió hoy de esta manera. Manipulación absoluta. Nosotros en la provincia de Buenos Aires tenemos casi la mitad de todos los testeos que se han hecho PCR durante todo este periodo de la pandemia. Debemos estar unos 20.000 testeos. Esto es una gran mentira. Es decir, los únicos barrios que tienen más testeos en estos momentos por la explosión que tuvieron son los barrios, la 1-11-14 y la Villa 31. El resto de los barrios de la provincia de la Ciudad de Buenos Aires no tienen más cantidad de testeos. Hacen lo mismo que hacemos todos. Por eso no hay que desvirtuar las noticias. Pedirle eso a la Argentina de hoy es muy difícil. Los medios hegemónicos juegan su partido todos los días. Se dé cuenta o no la gente. De esta manera esconden y blindan lo que pasa en la ciudad de Buenos Aires donde todos estábamos doloridos al terminar el domingo por lo que había ocurrido con Ramón y con otras personas, una de esas también de la Villa. Y mientras tanto había que mirar los testeos, que es todo un tema con el que se juega sin saber absolutamente nada, pero la gente, ellos le trabajan la palabra testeo como que estuviese mal y está muy claro lo que explica Goyán y juegan con todo eso. Vamos a mostrar los datos de hoy. Lo que ha pasado en la Ciudad de Buenos Aires. Se registraron 109 casos en Buenos Aires. 169 casos en Buenos Aires, son 93 los nuevos infectados. Chaco acumuló 13 en 24 horas. Santa Fe sumó 4 infectados en este día. Por cierto, que todo lo que ocurre afuera de la Argentina es peor. Siga mirando estas cifras. En la Ciudad de Buenos Aires el total ahora es 3.342. Los infectados en Buenos Aires, no sé por qué dos veces Buenos Aires, no estoy sabiendo discriminar eso. 2.761. En Chaco 591 y en Córdoba 418. Los números afuera son terribles, atroces. Lo que pasa en Brasil, una barbaridad. Usted va a ver cosas que no puede creerse de parte de Bolsonaro. Es el hombre que tenemos como vecino. No solo es un peligro de muerte para los brasileños, sino que también es una amenaza para la Argentina, con la que además en el final de esto que usted va a ver, e intenta confrontar, por supuesto, con los recursos maliciosos de un hombre que es un verdadero demente. Un último adiós a distancia. Funerales como aquí en la ciudad de Sao Paulo van en aumento en Brasil. Presidente Bolsonaro, lembre que hasta el presente momento, 14.000 brasileños perderon sus vidas. Volto a repetir, 14.000 brasileños, presidente. Isso é uma histeria. Acaba morrendo muito mais gente. Vão morrer alguns do vírus? Sim, vão morrer. 14.000 famílias perderam seus entes queridos. Não estamos numa brincadeira. Não estamos num campeonato de jet ski. Não estamos disputando tiro ao alvo. Não estamos fazendo churrasco no jardín do Palácio do Alvorada. Estamos enfrentando uma gravíssima crise de saúde, de vida e de economia, presidente. On a level, you know, from zero to ten, how worried are you about the country's ability to contain this infection? The number says for themselves, you know, we've been going up and up, the number of dead people. We are probably this week, or in the beginning of next week, will be over 1,000 deaths a day. From zero to ten, I will be worried like ten. Presidente, o que na opinião do senhor explica o Brasil ter 12 mil mortos e a Argentina ter 320 pelo Covid? É só você fazer a conta por um milhão de habitantes. Por cada milhão de habitantes, a Argentina tem seis morrer. Podem ver os números do resto. É só você fazer a conta por um milhão de habitantes. Vamos falar da Suécia. A Suécia não fechou. Pronto, a Suécia não fechou. A Suécia não fechou. Você está defendendo o papo com toda certeza. Entrou para a ideologia. Você pegou um país que está caminhando para o socialismo, que é a Argentina. É isso que você faz. Outra pergunta aí. Estamos um pouco melhor aqui, não? Que com um imbécil de esta natureza. Como chega? Como le passa a Brasil Bolsonaro? Bom, também a nós nos han passado coisas que seguida vamos revisar. Miren a pelea que se armou entre Obama e Trump. Porque Obama se sai naturalmente de seu centro quando vê o que está acontecendo nos Estados Unidos. A quantidade atroz de mortes. Van a passar os cien mil em qualquer momento. E Trump segue jogando, pensando que este é um ano electoral à abertura da economia. Depois veio Trump e respondeu ao Trump. Vale a pena, é breve. Pero Obama versus Trump é um dato muito forte de o que está acontecendo nos Estados Unidos e, poderíamos dizer, no mundo. Mais do que nada, esta pandemia finalmente se tornou o curto sobre a ideia de que tantos de pessoas que estão envolvidos sabem o que estão fazendo. Muitos deles nem pretende estar envolvidos. Esta declaração inflamou as tensões com o presidente Trump, que este domingo só respondeu a uma pergunta da prensa e foi para reprobar a Obama. Olha, ele foi um presidente incompleto, é tudo que posso dizer, grossamente incompleto. Obrigado. Estamos na espalda a este homem, como se lhe dieron a primeira ministra de Bélgica. Llegava a um hospital e os enfermeros se van ponendo de espalda a medida que vai passando o auto. Mírelo, porque é algo que mostra o rechazo de toda a gente que trabalha na saúde por aqueles que nada hicieron. Aí están, se dan volta e lhe dan a espalda. Que triste destino chegar a primeira ministra para que le passe isto con a gente máis valiosa que hai no país, sobre todo en este momento que tiene que ver con os sanitarios. Todos os enfermeros e médicos se dan volta, le dan a espalda a a ministra quando está chegando. Porque é gente que está absolutamente harta de lo que ocorre con estes mandamases de os países que não têm o mínimo de coro, que não têm vergonza. Vale a pena outra vez ver esa entrada da primeira ministra de Bélgica e ver o que aqui não sucedería de nenhuma maneira, pensa uno, porque justamente se lhe ha entregado todo o respeito. Va pasando a primeira ministra e os trabajadores de la saúde se dan a volta, le dan a espalda, non a queren ver, le mostran su desprecio, su reacción, su fastidio con todo o que ha sucedido en Bélgica onde hai muchísimos máis muertos de los que podría haber e muitos de ellos trabajadores de la saúde. Esta é unha realidade que tamén recorre o mundo. Como volvendo aos Estados Unidos nos podemos encontrar con as imposibilidades de la economía de hoy día, un congresista Ryan, mire o que está diciendo, para que tengamos en cuenta de que manera tamén en la Argentina se están cuidando ciertas cosas mientras se pelea con la pandemia que en outros países la tienen que correr de bastante máis lejos. Tengo que decirte, esto es absolutamente inolvable. Just a few years ago, the stock market is at 25,000, corporate profits are the highest they've been in decades, the rich keep getting richer, and our friends on the other side said, what do we do now? Let's do a tax cut where 83% of it goes to the top 1% of the wealthiest people. Fast forward a few months, global pandemic, 36 million people unemployed, 40% of families who have a worker that makes $40,000 a year and less lose their job last month. 4 million people didn't pay their rent and the Republican Party says, we don't have any money to help you. Are you kidding me? Where do you guys live? Food lines around the blocks at our food banks in the United States of America. One in five kids are going hungry. Your party can't even get food to them. Celebro esa indignación del congresista Ryan, porque de todas maneras hay que entender que al mundo va a haber que encontrarle una salida. Muchos especulan que a lo mejor el mundo cambia, no creo. No soy, por lo menos, de los optimistas. Cada vez tienen más poder, cada vez ganan más dinero en medio de la pandemia, cada vez hacen más diferencias. Empresarios que se hacen pagar los sueldos, tienen miles de millones de dólares afuera, dólares que se llevaron cuando costaba 20, cuando costaba 25 en los cuatro años del macrismo, y que ahora valen 120 y pico si ellos lo quieren cambiar. Quiere decir que tienen cuatro veces más dinero y lo mismo, aceptan que la generalidad a la que no tiene más remedio que recurrir el gobierno para ayudar a los trabajadores, pensando en los trabajadores, les sirve a ellos. En medio de tanto egoísmo, esta misma gente que son los que tienen bonos contra la Argentina y los que están metidos en la negociación de la deuda, son también aquellos que no quieren pagar un solo centavo más de impuesto, aún los que son las grandes fortunas. ¿Y quiénes son toda esta gente? Bueno, los que estuvieron gobernando en medio de la mayor corrupción moral que se haya visto de un gobierno. Estoy hablando de gobierno neoliberal que tuvo a Macri como gerente. lo que hoy trascendió ayer en realidad gracias a el cohete a la luna es increíble, inadmisible cómo le habla Miquetti a Simadevilla que era de su partido porque la verdad que Simadevilla con los radicales ya es un pro bien de la derecha. Miren lo que le pasa. Llegar a ser Simadevilla para que una señora como Miquetti, la de la luz al final del túnel y tantos otros disparates se anime a mandarle un WhatsApp tan insultante delante de otra gente seguramente. Che, ¿qué estás haciendo? ¿No sabés que nosotros pensamos otra cosa? ¿Qué pasa? A ver si me explicás. No se puede llegar a Simadevilla, Mario, a ser Simadevilla y que esta mujer vicepresidenta de la nación muestre cuál es el talante de un gobierno inmensamente corrupto que metía al poder ejecutivo permanentemente en la vida de la justicia. Escuche lo que Miquetti sacada le dice a Mario Simadevilla para defender a José Barbacha uno de los fiscales que estaba siendo juzgado nada menos que por el encubrimiento del atentado a la AMIA la traición en la que habían caído todos Daia todo lo que trabajó para que ese juicio les saliera muy barato particularmente el gobierno Macri Garavano y todos ellos pero Miquetti de repente aparece en este audio que usted va a escuchar llevándose por delante hasta la dignidad si se quiere de Mario Simadevilla Escuchame una cosa estoy acá enterándome de que fue muy mal la indagatoria de José y que digamos el tema pasó a vos pero que no que no estás actuando como nos dijiste ¿me podrás explicar? uno lo puede tomar a risa viniendo así de Miquetti pero no es gracioso ¿me lo podés explicar? era el poder ejecutivo hablando de un tema de justicia en el que se iba a producir la enorme traición del gobierno de Macri y de los medios y de la propia Daia contra lo que era el juicio del encubrimiento por el atentado contra la AMIA yo no he visto una cosa igual de verdad pero en cada uno de los temas ya estoy harto de la palabra increíble porque la decimos demasiada cantidad de veces y no llegamos a trascender en lo que pretendemos decir de esta gente la primera persona que pensé cuando escuché el audio de Miquetti enojada porque no le hacían el gusto al gobierno de traicionar la causa de la AMIA fue Diana Malamud y hoy con Julián Capazo nuestro productor la llamamos memoria activa lo denunciamos hasta el cansancio y lo terrible es que también el ex ministro de justicia Germán Garabano planteaba esto abiertamente y se manifestaba en apoyo al exfiscal nos preguntamos qué presión ejercieron sobre los jueces del tribunal oral número 2 Gorini Perilli Costabel a ellos también los apretaron es probable que sí una vez más aparecen pruebas que nos dan la razón ojalá estos funcionarios paguen por los delitos que cometen y que cometieron todo es parte de lo que llaman el lawfare la enorme mentira urdida entre periodistas jueces y gobiernos para condenar a todo lo que tienen enfrente tierra arrasada que ya está y se puede ver en cine.ar lo describe muy bien en América Latina se instaló un nuevo mecanismo para perseguir a dirigentes populares el lawfare o guerra jurídica se construyó a partir de la coordinación entre periodistas políticos medios de comunicación miembros del poder judicial y servicios de inteligencia en Argentina el probado caso de corrupción contra el ex funcionario José López a quien le fueron hallados bolsos con dinero proveniente de coimas empresariales fue utilizado para profundizar la maquinaria de persecución contra la expresidenta e instalar en el imaginario social que todos los kirchneristas son corruptos gracias al amigo de voto por estos materiales que nos permiten intercalar y recordar verdades que se escriben ahora cuando uno descubre cada vez mayor cinismo e hipocresía porque no se olvide que la gente que llevaba a cabo todo esto de lo que hablaba siempre era de la república de la democracia y de las instituciones nosotros como somos institucionalistas fortalecer las instituciones nosotros vamos a defender un orden institucional una república respetando las instituciones respetando las instituciones algunos pueden decir son tontos se puede ser institucionalista en la Argentina hay muchísimos casos en donde la administración le dice a a a los jueces no no haga tal cosa desde el propio diciembre del 2015 cuando me vinieron a preguntar cuánto iba a demorar en sacar en sacar un fall etcétera les dije que el poder judicial era independiente y que no entraran a mi despacho a hacerme ese tipo de preguntas y ahí no lo hicieron más personalmente a través del poder político pero si lo hacían con este títulos de diario títulos de diario que nosotros le mostrábamos de Clarín de Nación poco menos que todos los días un ataque persistente y mafioso como también lo tuvo que padecer una jueza que falló a favor del pueblo en tiempo de las tarifas se acuerda cuando hacían cualquier disparate para pasarle dinero a las empresas energéticas y sacárselo a usted del bolsillo apareció una juez hasta una granada le pusieron ahí en la esquina de su casa pero fundamentalmente como la hostigaron y como la persiguieron a Martina Force numerosos operadores y es verdad esto de la mesa M lo sabíamos muchísimo era terrible era quizá la jueza más castigada más perseguida no existe justicia ni democracia sin justicia independiente ¿quién entraba a su despacho doctora? un miembro del ministerio de justicia era bueno obviamente ejecutivo avanzamos en el fortalecimiento de la independencia y la justicia ejecutivo vamos a seguir con este material que mucho agradecemos también porque lo hemos tomado por partes para ir considerando todo lo que también tiene relación con la actualidad de sobredosis y el extraordinario programa que realizan pero volvemos a lo que Tierra Arrasada mencionaba sobre las causas que consiguieron de esta manera con este impulso con esta desvergüenza de los medios el gobierno y los jueces llevar a cabo contra la que ahora es la vicepresidenta Cristina Kirchner llegó a acumular trece causas ocho de las cuales eran tramitadas casualmente por el mismo juez Claudio Bonadio se conformaron cientos de procesos y denuncias una de las más emblemáticas fue la acusación por traición a la patria a raíz del memorándum de entendimiento con Irán un memorándum que había sido votado por las dos cámaras del congreso esta es la historia tan pero tan dolorosa de estos cuatro años habrá que mantenerla viva porque esto no puede haber ocurrido en algo que quiera llamarse república no es justo para los ciudadanos que dicen amar la república y muchos no solo lo dicen sino que lo tienen verdaderamente en su corazón quien llevaba a cabo todo esto lo que demostró Mariano Martín que no se puede discutir por más que la jueza Ana María Figueroa haya tenido el recato el recaudo de no decir el nombre no decirlo ni negarlo nosotros sabemos que se trata de Maíquez este personaje Juan Bautista Maíquez no lo deben conocer mucho porque no va a ningún programa la verdad que nos costó mucho convencerlo de que viniera ¿cómo está Maíquez? gracias por venir ¿cómo está viendo en estos casi 20 meses a los jueces? creo que la justicia está viendo y está sintiendo que no es lo mismo hacer las cosas bien que hacer las cosas mal la justicia tiene que actuar en forma independiente nosotros no nos metemos ¿qué opina de lo que hizo Ramos Padilla? creo que el consejo con todas las pruebas que hay evalúe seriamente si destituirlo Ramos Padilla ya ha hecho varias hubo un tiempo en la Argentina donde el gobierno tenía una mesa judicial que presionaba jueces para perseguir opositores que lo están denunciando ahora muchos exactamente y muchos ahora lo dicen con naturalidad que esas cosas pasaban es bastante normal que los gobiernos hablen con los jueces y le digan mire si usted hace esto le genera tal daño a la Argentina ¿es normal eso? es normal e institucional así debe ser es normal e institucional así debe ser Rafael ¿y cómo era el trato del poder ejecutivo anterior de los funcionarios con los jueces del trabajo? yo fui denunciado por no dejarme apretar y no dejarme presionar Gabriela Vázquez era la presidenta del Consejo de la Magistratura y lo conoce muy bien a Maíques a los Maíques porque son como los Dalton en el mundo judicial gente de muchísimo poder porque no tienen ningún tipo de problema con la ética le pasan por arriba a cualquier cosa lo llevaron a la provincia al papá y después de aquello de la nata como ya les hemos contado volvió y volvió a casación donde no podía entrar nunca en la vida están él sus hijos sus nueras sus yernos todo tienen prácticamente copado por eso digo que son como los Dalton de poderoso mire lo que Gabriela Vázquez tiene para contar Bautista Maíques fue un representante que cumplió acabadamente con el mandato que le indicó el Poder Ejecutivo Nacional logró generar entre jueces y juezas ese intento de poder de disciplinamiento y de amedrentamiento brevemente una presentación de los Maíques hecha por el diario Perfil Carlos, Juan Bautista e Ignacio en el 2017 todavía no se sabía cada uno de los entuertos en los que estaban metidos el papá fue ministro de Vidal fue designado con polémica que es la palabra que se usa para justificar cosas a veces en la Cámara de Casación Penal uno de los hijos trabaja en el Ministerio de Justicia el otro fiscal acusó a Cristina Fernández de Kirchner de lo mejor de cada casa o de la propia casa es tremendo lo que ha ocurrido mire lo que ha padecido el juez Arias atención con Arias hoy leí de la colega Sofía Caram que pueden restituirlo para cuando lo de Freiler también jueces que fueron echados por esta mafia judicial y que perfectamente tendrían que volver a sus funciones me han venido a ofrecer de todo al juzgado han venido a negociar mi renuncia yo nunca hacería ninguna presión a ninguna absolutamente quienes están facultados para acusar a un magistrado en la provincia de Buenos Aires son la corte de la provincia de Buenos Aires la comisión bicameral y el procurador de la provincia de Buenos Aires el único que me acusó a mí fue el procurador Julio Conte Gran designado por María Eugenia Vidal él era funcionario secretario de la ley técnico miembro del poder ejecutivo María Eugenia Vidal y luego pasó a todos todos podríamos poner caso Carsoglio tantos que padecieron este ataque eran de un sentido de la impunidad y del manejo del poder en ese sentido hasta respetables por lo menos entre comillas permítame esa palabra ha sido de terror lo que le hicieron a la república y lo que le hicieron a mucha gente no se olvide que este Maíquez ese consejo de la magistratura estos perseguidores seriales de la gente de bien le quitaron tiempo de vida a Héctor Timerman lo persiguieron de la manera más cruel que uno pueda recordar lo increíble lo increíble es lo que sucede después de haber logrado ese éxito diplomático que fue la firma del documento fue utilizada políticamente para atacar a la presidenta y a este gobierno en esta causa el acoso judicial y mediático avanzó sobre distintos funcionarios el ex canciller Héctor Timerman la afrontó con toda su fuerza fue una batalla desigual que discurrió en paralelo entre la persecución política feroz y el cáncer de hígado hasta el gobierno norteamericano le quitó la visa cuando debió continuar el tratamiento experimental que había iniciado en Nueva York el ex canciller murió bajo arresto domiciliario rodeado por amigos y familiares políticos y referentes de los derechos humanos reivindicaron su trayectoria mire que han hecho daño pero elijo este tema el de Timerman que siempre me afecta y creo que a cada uno porque esa crueldad orquestada entre los medios que vivían atacándolo entre una injusticia permanente y un poder político demencial a cargo de un gerente que tenían en el cargo de presidente yo creo que esto es lo peor porque era nada menos que la vida no tuvieron ni siquiera un rasgo de piedad tenía que ir a verse para ver si podía vivir un poco más eso a lo que en nuestra cama moribundos todos vamos a querer vamos a pedir dame una semana más dame un mes más Dios te lo pido como si nos hiciese falta para compensar cosas para pensarlas no se lo negaron se lo negaron con este grado de perversión que no se puede de ninguna manera olvidar que no hay que olvidar pero para Pineda todo esto como le decía a Juancito Morín todo esto era muy normal normal e institucional así debe ser el poder ejecutivo le informe a los jueces que tenga cuidado en la sentencia que va a hacer porque en esto puede hacer quebrada Argentina bueno téngalo en cuenta es absolutamente normal así funcionan los poderes vuelven normal cosas muy normales y lo dicen libremente lo que han hecho apretar jueces en la Argentina doctor y usted fue directamente apretado por el poder le mandaron dos agentes de la AFI se contacta conmigo el doctor de Estefano de la AFI y me dice mire venimos porque estamos el presidente de la nación está interesado en la detención de Pablo Moyano así directamente no no si si el presidente de la nación está interesado en la detención de Pablo Moyano Pascale me dice estamos obsesionados con esa detención y el día que emito la resolución rechazando la orden de detención es ahí donde se producen dos llamados a mi casa donde amenazan de muerte primero a mi señora y después a mis hijos es absolutamente normal absolutamente normal así funcionan los poderes creo que hay un poquito más de Pinedo hasta el cansancio valdría la pena escucharlo a ver es absolutamente normal así funcionan los poderes yo es la primera vez que escucho que alguien del gobierno puede ir a decirle a un juez tenga cuidado con lo que va a dictar no no es totalmente común eso es totalmente común institucional conocido público la sala de la cámara federal ordenó la libertad la excarcelación de Cristóbal López y Fabián de Sousa en Argentina sobre todo en lo que pasó hace unos días todos sentimos de vuelta un revulsivo de decir no esto no es lo que habíamos acordado no esto no es lo que habíamos acordado muchachos nos sentamos en la mesa judicial está diciendo Macri estaba el pepín ese crucellas garabano por supuesto infaltable estaba cada uno de los integrantes de esta mafia judicial el que mesa verdaderamente una camorra judicial estaba todo acordado y de repente liberan a los dueños del canal al que él quería destruir en esto hemos estado en esto y en cosas como la de Michetti que vale la pena tener en cuenta esas cosas son absolutamente contradictorias con el sentido de la república esa justicia hoy no existe o sea no existe ni mesa judicial ni sistemas de presión del gobierno nacional sobre la justicia esta es una realidad tenemos la pandemia tenemos el dolor por Ramona tenemos las mentiras tenemos el blindaje tenemos cierta desvergüenza del comportamiento que a veces suelen tener los medios de comunicación en toda esta historia tenemos mucho para sufrir cosas del presente pero no nos podemos olvidar de ninguna manera porque más que por más que tipos como Alfonso Prat Gai diga hay que mirar para adelante no hay que mirar más para atrás miremos este pasado inmediato en el que estuvimos metidos para vergüenza de la república de la democracia y de lo mejor que pueda tener cada ser humano amigos lo veo muy dispuesto para su gran programa de siempre a Gustavo Silvestre y ahí está recogiendo el pase Pablo Dugan y nosotros que les decimos muchas gracias y hasta mañana si Dios quiere alerta en C5N atención el municipio de Chascomús da marcha atrás con las aperturas debido a que en los últimos 15 días registró 5 casos de coronavirus que venía el municipio sin tener ni un solo caso debido a eso ha suspendido las aperturas comerciales que tenía previstas para esta semana también va a dar marcha atrás con las salidas recreativas es un llamado de atención para todos tomé la decisión de volver para atrás con medidas que veníamos trabajando y que habían generado un impacto positivo en el conjunto de la sociedad dijo el intendente de Chascomús Javier Gastón les dije que si hacía falta volveríamos hacia atrás y lamentablemente este es el momento no subestimemos la situación no creamos que las actitudes individuales no traen consecuencias colectivas ya tiene 5 casos el municipio de Chascomús